¿Te imaginas que ven los padres de Dani las búsquedas que hace en Google? Y una de las búsquedas de tener la torcida a dar la fe... Y entonces se sienta tu padre contigo a hablar y te dice A ver Dani, he visto... ¿Tú tienes algún problema ahí abajo? Ya sabes... ¿Puedes contar conmigo para lo que sea? ¡Soy tu padre! Falta que lo digas... También he encontrado ahí una búsqueda de cómo agrandar el pene... ¿Tienes inseguridades, Dani? ¿Inseguridades? Últimamente ha comprado en mercados negros... ¿Algo quiere decir? No, y te lo dice porque él también ha comprado en mercados negros... No, 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 no... No, 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 no... Estás poniendo así picacara, sabes como... Ojos mirando por otro lado, sabes... Entonces así... Intentando evitarlo, pero ahí está loco... Joder, por... por agonía... Y Dani diciendo... Que ya no sé papá... Que ya no sé... Dile al médico malo... Dile al médico malo... Dile al médico malo... ¡Estoy loco! Por favor... Joder... Joder... Vamos, vamos solo... Joder... 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 Es que me estoy... Te estoy acordando de la otra vez... Joder... Joder... Que... Que hablamos de que... De Dani cuando vaya a la casa de Jaime... No, por favor... No, por favor... Joder... Es que no... Es que es un tema que... Que... Lo llevo muy mal... Es un tema sencillo... Es un tema jodido... Pero... Es un tema jodido... Lo peor es que sabes que os va... Puede pasar... O sea... No, tío... A ver... Yo tengo una... A ver... A ver... Ciento sincero... ¿Tú crees que Dani va a aguantar... 5 días ahí sin... Por supuesto... Yo creo que sí... Vale... Voy a explicar... Piensa que además estará otros... 7 días en la playa... ¿No? No... Pero hay un... Hay un tramo que vuelve a su casa... Entre media cara... Y ahí lo descarga todo... Ahí... Ahí tiene... Ahí Dani tienes que hacerlo todos los días... Eso sí, eh... No, pero Ana... En serio... Voy a decir por qué creo que no lo va a hacer... ¿Vale? No... A ver... No se va a deber... En su mayoría... Por respeto hacia mi persona... Sino más bien... Por... Eh... Porque va a estar... Ocupado... Y cansado... Me explico... Cuando yo... He ido... A... De viaje por ahí... A un hotel... O lo que sea... Pues... Eh... No... No lo suelo hacer... Hasta que luego vuelvo a mi casa... ¿Sabes? Yo en los hoteles y todo eso... Yo no... Vamos... No... Yo creo que nunca... Eh... Porque claro... Además es que vas... Y como estás de vacaciones y tal... Pues aprovechas para visitar sitios y todo eso... Y... Que no procede... ¿Sabes? Que como casi siempre estás con gente... Y haciendo cosas y tal... Sin darte cuenta... Se te pasa ese tiempo y no... Y no... Y al final no haces nada... Y... Además... También me ocurre... Entre semanas muchas veces... Simplemente... Rutinario... Porque como me paso... Toda la semana... Trabajando... Pues al final... Entre que trabajo... Y luego... Me pongo a jugar y tal... Pues tampoco... Entonces yo pienso que... Que por esa razón... No... No va a hacer nada... Claro... Pero... Quiero tener esa esperanza... Que podría ser que sí... En este caso Dari no... La cuestión es que Dari no va a estar en un hotel... Joder... Ya... Pero... La otra parte... Es que... Tiene toda la noche... Libre... Jajaja... 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 O sea... Pero estás en una casa ajena... Y... A ver... Yo... Hablo por mí... Pero... Y encima... Lo peor es que... Estando ahí en la playa... Seguro que va a empezar a ver... Mazo pibas ahí... No ayudas... No ayudas... Jajaja... Incluso a lo mejor... Alguien en top play... Y dice... Ya está... Esta noche cae... ¿Sabes? Jajaja... Esta es la putada... Esto sí es verdad... Pero... A ver... Jajaja... Y ya... Y ya... Como dice Dari... La mano va sola... No... A ver... Cuando va... Claro... Le pica un poco... Y no... No... Pero yo... Yo no sé vosotros... Pero yo... Yo cuando estoy en un sitio... Lo que no es mi casa... Que es una casa ajena... O un hotel... O lo que sea... Me da igual... Al no ser mi casa... Pues como que... Me corto un poco más... En todo... ¿Sabes? Claro... Esto es que... Tienes que bajar las colinas... Tienes que relajante... Velas... Jajaja... Te ambientas un poco... ¿No? Jajaja... Lo que te quiero decir es eso... Que... Como que me da más palo... No sé... Pero... Por ejemplo... Y otra cosa... De... De... Si al final... Se lo casca Dani... Tampoco te lo va a decir... O sea... Ya lo sé... Ya lo sé... Y prefiero que no me lo diga... Ya lo sé... Ya lo sé... Imagínate... Salgo del baño... Después de media hora... Y decir... Fue Dani... Tío... Estaba cagando hoy... ¿Qué has hecho tío? Bueno... En los boteros... Te echo de la casa... Inmediatamente... Me da igual... Te pago el viaje... Esa es otra... Te pago el viaje... Imagínate que Dani... No tiene pudor... Y sale de la ducha así... Sin toalla ni nada... Y tú ahí... Mirándole... Ostras... Tío... Es que... La verdad es que al final... Al final... Te imaginas... No te digo... Lo siento... No puede pedir... ¿Pero por qué? Pues físelo a Luis... Luis tiene la culpa... Hasta el final... Hasta el final... Hasta el final... Díselo a Luis... Que... Que lo que ha dicho... No me ha gustado... Y... No puedo tío... Lo siento... No puedo... Se traumó... Se traumó... También le puedo acojonar... Diciéndole que... Que he puesto... Cámaras... Por todas... Las habitaciones... Y tal... Y que si hace algo... Lo publico en internet... Lo publico en las redes sociales... En Instagram... Se lo paso a Anabel... Me hago... Wow... Uy... 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 Joder... Ese Uy... No sé si es de... Por favor... Se lo pases... Por favor... Pásaselo... Joder... A ver... Ha habido una... Pásaselo... Joder... Se lo paso a la vecina... A la que... Espía... Jajajaja... Joder... Pero... Estaríamos empatados... Que bien... Nada... Pero... Yo que sé... Tío... Yo quiero creer que no va a hacer nada... Pues... Yo si fuera él... No lo haría... Tío... cinco días se pueden aguantar aunque pero lo malo es que creo que una vez se lo preguntarán y dijo no puedo aguantar cinco días yo por ejemplo sí que verdad que como dices yo cuando me iba a la playa de tal pues bueno aparte porque estaba conmigo con mis padres claro obviamente pues al final no sé estamos estables de cuenta y tal y no y nunca lo he hecho hasta llegar a mi casa que al final ahí descargo todo claro y es que a veces ni te das cuenta incluso a veces es mejor porque dices ostras después de llevar tiempo ahí eso es sale ahí hasta ahí potente y todo si no y no disfrutamos y siete saltos sientes como más justo pero pero es eso sabes aún así si ya lleva una rutina en este caso pero vamos a ver pero le va a dar el mono a lo mejor le pica si ves que se rasca mucho lo bueno ya pero a ver no te imaginas dice a ver dónde está tu vecina o le presentas a tu vecina y dirá me voy un momento al baño una pregunta una pregunta cuando fuiste el año pasado a san juan ahí lo hiciste varias veces en serio pero me está vacinando lo dices en serio ah bueno quince días hostia no hay aparte este encima para conmigo sin internet tenía que descargarlo previamente o sea que decía que o sí o sí va a caer creo que está en la playa te imaginas tú no te asustes Jaime eso no te asustes Jaime es algo natural después que me ha pasado tú déjale a unos españoles y ya está un poco de lubricante y a ver yo quiero confiar en Doniti creo que es capaz creo que es capaz de aguantar joder si es que además es lo que te digo si es que no te vas a dar cuenta mira por el día vas a estar todo el rato ocupado y rodeado de gente porque no si bueno a ver más te vale tenerlo ocupado así claro pero joder no creo que vayas al baño y no sé que no veo demasiado desperdicio y no sé sinceramente y cuantos días que tarda más de tres minutos sinceramente lo veo muy muy bestial no sé yo no lo haría vamos yo no voy a casa de alguien y no se me ocurre yo lo veo muy normal vamos cabrón y encima siendo tu friend sabes hay confianza como quien dice y como le gusta decir a Dani la frase dice la confianza da asco no 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 pero hay límites hay límites tío hay límites hay límites hay límites que entre hombres no se puede cruzar bueno a ver o sea si la cosa es si no lo ves no hay prueba ya tío pero no no me no me vengas con gilipolleces tío si ves de repente en las sabanas un pelito de púbico pero eso que tiene que ver no sé que porque se la ha sacado pero eso puede ser sin querer incluso claro se me sale solo eso claro eso puede ser sin querer o no no es que se la ha restregado ahí esta la sabana pobre shit ostras no me la estrego ahí eh no me la restrego ahí eh vamos bien eh vamos bien eh vamos bien yo todos puedo saber si es que qué pasa gente no puedo lavar la sabana sin fuera mira yo estoy teniendo el gato Claro, luego se lave los huevos, ¿no, eh? Como los gatos Joder, tío Joder ¿Cómo? ¿Estás tan roto? ¿No jodas? Ostras, estamos perdísimos, tío Escúchame, los cuatro estamos aquí Resto, resto, resto Creo que todavía nadie ha llegado, ¿no? ¿Está solo? No, todavía nadie ¿Estás solo? ¿Estás solo? Agarrar a uno, agarrar a ese, agarrar a Dani Estoy agarrando Fueísimo Se lo hace, se lo hace, con calma Con calma ¡Vamos! Con calma, dice, con calma Joder, es que saltó primero en la izquierda, pero no llegaba, entonces es alto en el otro Oh, no, ha salido a la luz esto No Y encima el Dani haciéndose el guarro, encima